La jornada de hoy en Ourense fue poco nubosa. A partir del mediodía de oeste a este se convirtió en cubierta. Las temperaturas mínimas permanecieron en descenso ligero y las máximas en ligero aumento. Mañana en Galicia se espera la llegada de un frente con la circulación del sur intensa. Tendremos así una mañana de cielos más nublados cuanto más al oeste, con rocío en la fachada atlántica. Por la tarde el frente traerá lluvias al oeste que se irán extendiendo al resto de la comunidad. Y mañana en Ourense habrá intervalos nubosos tendiendo a cubierto a partir del mediodía con precipitaciones débiles. Las temperaturas aumentarán, más acusado en las mínimas. El viento soplará de sur con intervalos fuertes y probables rachas muy fuertes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!